Bueno, pues vamos a empezar la sesión de hoy, la segunda, como veis son los fundamentos de la cirugía oncológica en general. Entonces los objetivos de esta clase los tenéis ahí. En primer lugar, pues bueno, dos palabras acerca de lo que supone hoy en día los tumores sólidos, que son los que la mayoría de las veces encontraréis en vuestra práctica habitual. Y conocer el trabajo, la importancia de lo que es el equipo multidisciplinar. Algunas características de la biología celular y molecular del cáncer, que pasaré rápidamente, porque estos temas, imagino que los habéis tratado ya en otras asignaturas o los iréis tratando. La vía de diseminación, la importancia de la estadificación tumoral y lo que es luego el abordaje, el tratamiento como estudio de evaluación fisiológica o preparación para el tratamiento y lo que es sencillo el tratamiento, el tratamiento quirúrgico y unas pinceladas sobre otras modalidades de tratamiento en este tipo de lesiones. El tema de las enfermedades malignas o la oncología, pues es importante en la actualidad porque sabéis que es una de las primeras causas de mortalidad. Digamos que un tercio de la población aproximadamente sufrirá las consecuencias de esta patología en general y en vuestra área encontraréis diferentes campos en los cuales hay que estar atento a la presencia de la posibilidad de estas lesiones porque hoy en día los tratamientos en general suelen ser bastante efectivos pero requieren de un diagnóstico precoz antes de que la enfermedad, digamos, avance en su progresión excesivamente y de lugar a diseminaciones y complicaciones que son muy importantes de cara a la calidad de vida y al pronóstico final de estos pacientes. Cuando estamos hablando de tumoraciones o de cánceres sólidos que aparecen en órganos, en tejidos o en territorios como veis ahí, pues la manifestación puede ser distinta, puede ser en forma de úlceras, puede ser en forma de crecimiento de masas puede ser en forma de infiltraciones en vecindad, etcétera, etcétera. Ahí tenéis diferentes ejemplos. La realidad es que, bueno, pues clásicamente, clásicamente podríamos decir que la cirugía había sido siempre la mejor opción de tratamiento y de manejo de este tipo de tumores sólidos porque realmente estamos todavía en una fase en la cual otro tipo de tratamientos la realidad es que tienen un efecto reductor de lo que es la masa tumoral en cuanto a destrucción de células tumorales pero sin embargo, el tratamiento más radical es la extirpación de la lesión seguro que conocéis la frase que se utiliza por ahí de cortar por lo sano no quiere decir nada más que realmente eliminar todo tipo de lesión que está causando el problema y esto es una doctrina popular perfectamente exportable a lo que es la cirugía oncológica la cirugía del tratamiento del cáncer o cortamos por lo sano, es decir, por tejido vecino que no esté afecto o realmente no estamos haciendo un tratamiento curativo Bueno, como decíamos en los objetivos hace años el tratamiento de los cánceres era un tratamiento pues muy espectacular desde el punto de vista quirúrgico en el cual se tenía muy en cuenta la destreza quirúrgica para eliminar estas lesiones pero eso generaba pues unos protagonismos que realmente en la actualidad no son así en la actualidad el tratamiento del cáncer el fundamento es la discusión multidisciplinar por parte de varios especialistas que participan de alguna forma en cada uno de los procesos en los cuales se reconoce la existencia de la enfermedad se planea el tratamiento, se ejecuta el tratamiento y se hace el seguimiento o el control de la adecuación del tratamiento al problema y eso exige como veis ahí un equipo multidisciplinar esto no es un tratamiento de un médico sino que es de muchos en los cuales tenemos que tener en cuenta la necesidad de profesionales que participen en el diagnóstico como puede ser en primer lugar pues el clínico que hace la exploración correspondiente hace el detalle de los síntomas y de las características por las que acude el paciente y que presenta su queja después de esto con el enfoque diagnóstico ya aparece la necesidad de complementar o llegar al diagnóstico las primeras fases suelen ser el estudio complementario bien pues mediante métodos radiológicos mediante análisis, etcétera y como veremos luego pues el diagnóstico fundamental de todas las lesiones oncológicas es el conocimiento anatomopatológico de la naturaleza de la lesión para lo cual se requiere tomar una biopsia una vez se ha tomado la biopsia ya tenemos el diagnóstico digamos de enfermedad y una vez tenemos el diagnóstico de enfermedad hay que conocer el punto en el cual nos encontramos como os decía al principio el punto en el cual nos encontramos es que la enfermedad tiene una línea de progresión esa línea de progresión que ahora veremos realmente cuál es a la hora de enfrentar los tratamientos es distinto es distinto si tú tienes una tira alcanzada a tener un cáncer diseminado y entre medio pues encontrarte muchas o diferentes situaciones dependiendo de cada paciente que tiene una lesión entonces una vez digamos conocido el avance de la enfermedad que esto es lo que se logra es mediante un sistema de estadificación preoperatoria o pretratamiento una vez conocida la situación de San Fernando ya se planea el tratamiento y en el tratamiento entran en juego cirujanos y otro tipo de especialistas pueden ser los radioterapeutas que dan la radioterapia el oncólogo médico que da la quimioterapia y organiza toda la secuencia de tratamiento etcétera disciplinar para tratar de alcanzar el objetivo cuál es el objetivo lógicamente el objetivo es la curación del paciente en estos casos bien dos palabras sobre la biología celular del cáncer como creo que esto lo sabéis ya o no lo vais a conocer más en profundidad a lo largo del grado las lesiones en las que englobamos la palabra cáncer realmente lo que definen son un grupo celular que dentro de un tejido se autonomizan o digamos empiezan a crecer con unos sistemas de crecimiento progresivo independiente del tejido en el cual asientan y además con unas características que se desvían de la naturaleza de ese tejido dan lugar a una masa de crecimiento de células propias de ese tejido pero que no responden a los patrones normales de ese tejido en una etapa adulta entonces ahí tenéis una serie de condiciones que se presentan propias de estos tumores malignos en los cuales se da un crecimiento pues con unas características totalmente distintas normalmente es un crecimiento que se desdiferencia porque claro el tejido adulto está diferenciado y en este caso el tejido canceroso lo que hace es hacerse como un tejido juvenil es un tejido desdiferenciado esa célula se aparta de lo que es una célula madura no funcionan como células normales van invadiendo los tejidos vecinos que se den capacidad de crecimiento infiltrativo en vecindad invaden las estructuras adyacentes se dividan atómicamente las estructuras que están próximas van afectándose y finalmente tienen la posibilidad de metastatizar que es una condición por la cual digamos en territorios alejados de la localización del tumor aparecen grupos de masas celulares tumorales que reproducen las características del tumor primario estas metástasis pueden ser de diverso tipo como ahora veremos pero lo característico es eso es decir que tú tienes un tumor por ejemplo a nivel del intestino y de repente te aparece un tumor en el pulmón y cuando se hace el estudio histopatológico ese tumor que hay en el pulmón no es de tejido pulmonar sino que es de tejido canceroso intestinal que es la propiedad típica de la metástasis hoy en día pues no quiero entrar mucho en esta cuestión porque también la trataréis en otros sitios pero realmente pues se sabe bastante de la participación genética en lo que es la biología tumoral al ser un crecimiento desordenado de células tumorales el origen del problema está en la relación genética que puede haber entre inducción al crecimiento y control o supresión de ese crecimiento que es lo que domina en un tejido adulto un tejido adulto digamos tiene unos patrones genéticos de balance normal entre estímulo al crecimiento y control de ese crecimiento entonces en diferentes tumores sólidos de nuestro organismo hoy en día se conocen perfectamente la existencia de genes asociados a defectos de esta función entonces en principio los genes que están asociados a una inducción al crecimiento exagerado pues son genes oncogenes propios de estímulo de crecimiento tumoral mientras que los genes que controlan ese crecimiento en un momento dado pueden verse digamos menos valorados o suprimidos y entonces bueno pues favorecen el que ese grupo celular también se comporte de una forma anómala en este sentido bien ya depende de cada tipo de tumor se están identificando muchos hace muchos años que se han identificado algunos y cada día se irán identificando más porque en el fondo la cuestión digamos de degeneración maligna de aparición de estos tumores está muy relacionada genéticamente no solamente eso es decir no solamente es un problema genético hay muchas veces que ese problema genético digamos está inducido desde etapas primarias de la transmisión genética de padres a hijos porque hay formas familiares de desarrollo de tumores pero hay otras formas en las cuales esa capacidad de degeneración se ve influida por agentes externos que hace que predominen genes de un tipo o de otro por lo tanto no solamente es un factor genético el que encontramos en la biología y en el crecimiento tumoral sino que muchas veces lo que realmente tenemos son también factores ambientales que modulan de alguna forma la expresión de esos genes lo que hablábamos antes el crecimiento tumoral por un lado a nivel local lo que produce es un fenómeno expansivo ese fenómeno expansivo da lugar a la aparición de una masa pero en un momento dado esa masa tiene capacidad digamos para infiltrando territorios vasculares dar lugar a una diseminación o una suelta de células a nivel de diferentes sistemas de recolección dentro del tejido y que pueden progresar esas células pueden ser digamos viables de manera que queden implantadas en territorios alejados aquí tenemos tres vías clásicas de diseminación de diseminación de los tumores malignos en primer lugar la vía vascular en segundo la vía linfática y en tercero la exfoliación de células vamos a detenernos un momento en la diseminación vascular claro el tumor localmente crece y a la vez que crece tiene unas necesidades nutricias entonces va aumentando la vascularización de ese tumor y esas células en el momento en el que tienen ese crecimiento tan exagerado tienen capacidad de invadir estructuras vasculares con lo cual pueden pasar directamente a la sangre entonces por vía vascular por vía sanguínea esas células empiezan a tener capacidad de viajar y alejarse del territorio de origen y generar a distancia un nuevo tumor secundario que es lo que se conoce como metástasis ese sería el mecanismo vascular pero sabéis perfectamente que a nivel de los territorios también existe una circulación linfática la circulación linfática o los vasos linfáticos lo que hacen es eliminar de otra forma y poco a poco excedentes de la matriz de los tejidos y por vía linfática hacerlo circular hacia zonas centrales y de esas zonas centrales ya acaba vertiéndose al territorio vascular entonces una de las posibilidades también de diseminación de los tumores es la dialinfática entonces esta dialinfática normalmente se manifiesta por la aparición de tumoraciones ganglionares en las zonas que recogen o hacen estaciones de recogida de esa linfa de los tejidos entonces aparecen metástasis también en zonas ganglionares que son las adenopatías propias de la región anatómica donde asienta el tumor primario hay una diferencia importante entre lo que es la vía de diseminación vascular y la vía de diseminación linfática que es el concepto de generalización del tumor o el concepto de mantenimiento de una situación local y regional del tumor mientras la metástasis linfática digamos se genere por circulación de células tumorales dentro del sistema linfático pero quede atrapada en ganglios que son dependientes del territorio donde asienta el tumor podemos estar hablando de una diseminación regional del tumor con lo cual un paciente que tenga metástasis linfáticas que estén confinadas dentro de su territorio de distribución anatómica podemos considerar que está en una etapa de diseminación loco regional mientras que en el momento en el que digamos se supera esta etapa regional o directamente se produce la invasión vascular y aparece la metástasis a distancia independiente de tejidos linfáticos ahí lo que tenemos es una diseminación general es un estadio como ahora veremos más avanzado de la tumoración luego hay una tercera posibilidad que es la exfoliación de células viadas normalmente esto se da en tumores en los cuales se alcanza el límite del órgano del tejido en el cual asienta el tumor y se produce la capacidad de suelta de células tumorales libre en el territorio o en la cavidad en la que está asentada la víscera o el órgano esto se ve muy clásicamente en nuestro campo por ejemplo en los cánceres de estómago los cuales tienen mucha capacidad de exfoliar células una vez han llegado a la serosa gástrica en los cánceres de ovario también los cuales bueno pues ha alcanzado la capa limitante ovario muchas veces se exfolian o se liberan células libres a la cavidad abdominal y entonces se produce una enfermedad que es regional aunque ya tiene un concepto más próximo a la generalización porque habitualmente esto este tipo de metástasis tiene capacidad para dar lugar a una extensa enfermedad dentro de una cavidad anatómica como puede ser la cavidad abdominal otra vez es la cavidad pleural etc este mecanismo como os digo es un mecanismo por exfoliación por suelta directa de células tumorales dentro de una zona de la cavidad donde asienta el proceso de formación de metástasis es complejo es un complejo biológico importante en el cual requiere la adhesión y la invasión de tejidos el crecimiento de tumor nuevo en ese tumor nuevo debe haber un sistema de producción de vasos o angiogénesis particular y por lo tanto es un concepto algo difícil de entender pero que biológicamente es claro en el momento en el que digamos grupos celulares con esa capacidad invasiva alcanzan un territorio se establecen y se produce esa metástasis como os decía antes las vías de diseminación son distintas en función de la estirpe histopatológica muchas veces como veis ahí pues los sarcomas tienen una facilidad para generar metástasis por vía vascular mientras que los tumores epiteliales por ejemplo como pueden ser mama y colon pues muchas veces la vía de diseminación es más linfática y también vascular pero bueno es más de tipo linfático bueno es importante reconocer la diseminación linfática perdón la diseminación metastásica linfática vascular esfoliativa etcétera estas vías de diseminación lo que determinan como os digo como os decía al principio es el reconocimiento del estadio en el cual nos encontramos para tratar o para manejar la enfermedad del paciente que tenemos delante y esto es uno de los puntos importantes de cara a la planificación del tratamiento definitivo del enfermo y como os decía forma parte de la discusión multidisciplinar a nivel de distintos grupos del manejo de ese problema a la hora de estadificar los tumores desde hace más de 100 años hay un reconocimiento de la necesidad que os decía de conocer en qué fase de la enfermedad estamos se han hecho muchos intentos de clasificación porque te das cuenta de que no es lo mismo tratar a un enfermo que tiene un tumorcito de este tamaño que tratar a un enfermo con un tumor de este tamaño o diseminado a lo largo del cuerpo entonces hay muchos intentos cada tumor tenía su sistema de estadificación en el momento en el cual reconocías el problema y normalmente esta estadificación se hacía por estudios complementarios por estudios anatomopatológicos pero en un momento dado de alguna forma esto se unifica esto viene a suceder hace unos 50 años el sistema de estadificación se unifica en los tumores aunque cada tipo de tumor tenga luego su sistema individual pero se unifica en el sentido de crear una clasificación que contemple el crecimiento del tumor local y la capacidad invasora o diseminación de ese tumor y esto se universaliza a nivel de todos los tumores eso es lo que se conoce como sistema TNM el sistema TNM contempla tres variables la variable T es asimilable a tumor entonces la variable de lo que te habla es de la fase de crecimiento del tumor primario o la fase de crecimiento local del tumor ¿de acuerdo? normalmente tenemos esta clasificación va de T0 a T4 esto es lo habitual entonces T0 es la incapacidad de detección del tumor mientras que el T4 es la capacidad digamos de la capacidad no el reconocimiento del estadio más avanzado localmente de crecimiento ¿de acuerdo? el factor T hace referencia a la capacidad de crecimiento del tumor primario o en qué situación de crecimiento está el tumor primario factor N es la situación en la cual tenemos los nódulos linfáticos como os decía la mayoría de los tumores tienen una capacidad de metastasis de metastasis de sensación linfática y por lo tanto bueno pues eso se contempla como un factor de esa clasificación nódulos linfáticos N0 habitualmente hasta N2 o incluso en algunas N3 el N0 es la inexistencia de metastasis linfática y luego a medida que van apareciendo números pues va progresando la detección de nódulos linfáticos hay más hay menos están en un territorio están en otro cada tumor tendrá su clasificación ¿de acuerdo? pero recordar N hace referencia al nódulo linfático y M ¿a qué era referencia N? pues M hace referencia a la metástasis de tipo vascular o a la metástasis a distancia es decir cuando un paciente tiene un M0 esto quiere decir lógicamente que no tiene metástasis vasculares a distancia cuando un paciente tiene M1 quiere decir que las tiene estas metástasis por ejemplo en pulmón en hígado en cerebro etcétera ¿de acuerdo? bien ese sistema TNM que como veis ahí se va agradando de menos a más al final lo que hace es una combinación de los tres factores ¿vale? un paciente puede ser T2 N1 M0 puede ser T4 N0 M0 es decir te va combinando las diferentes posibilidades de crecimiento del tumor inicialmente se utilizó mucho con la pieza en la mano y con el estudio complementario hoy en día con la estadificación preparatoria lo que se pretende es conocer el estadio antes de iniciar el tratamiento de los tumores y esto se consigue bastante bien pero bueno fijaros ahí como de esas combinaciones distintas en las cuales tenemos las distintas situaciones del factor T N y M surgen los estadios de la enfermedad neoplástica entonces los estadios habitualmente van desde un estadio 1 a un estadio 4 como veis ahí el estadio 1 sería un tumor mínimo pues sería un T1 N0 mientras que el estadio 4 son tumores ya muy avanzados son tumores en los cuales aparece un tumor localmente muy avanzado o aparece una situación de metástasis linfática más o menos avanzada y una situación muchas veces de metástasis diseminada o por biovascular a distancia entonces fijaos como esto es importante la estadificación de cara a la planificación del tratamiento y al establecimiento de un pronóstico los pacientes cualquiera cualquiera que se pone enfermo lo que quiere saber es cuál va a ser su futuro es decir yo tengo esta enfermedad me voy a curar me va a costar mucho curarme no me voy a curar esta es la pregunta típica que se hace un paciente ante cualquier enfermedad entonces esto es digamos el pronóstico que tú estableces frente a una enfermedad cuando conoces la situación en cánceres de cómo está la enfermedad cuando tú haces el diagnóstico puedes sentar una capacidad pronóstica y esta capacidad pronóstica la tenéis reflejada en lo que es la probabilidad de sobrevida la probabilidad de supervivencia con arreglo a esta clasificación de los estadios de la enfermedad fijaos cómo en general esto no es una clasificación universal de tumores esto pues es una clasificación de un tipo de tumor pero otra puede ser parecida entonces fijaos cómo las supervivencias en el estadio 1 son muy altas por encima del 90% hay tumores en los cuales es el 100% la supervivencia en estadios 1 igual que hay otros en donde no es el 90% por ejemplo si estamos hablando de cánceres de páncreas que son cánceres agresivos o cánceres de pulmón las supervivencias en el estadio 1 son más bajas pero son altas son altas en comparación con los estadios más avanzados del estadio 1 al estadio 4 fijaros la diferencia en supervivencia que tenemos en este tipo de tumor o sea un enfermo tiene más de un 90% de probabilidad de sobrevivir y esto se contempla siempre las supervivencias en cáncer se habla de 5 años digamos es el punto de corte de las supervivencias entonces la posibilidad es superior al 90% mientras que si tú estás en un estadio 4 cualquiera de estas condiciones la probabilidad de supervivencia es menos del 10% fijaos como además a medida que vamos incrementando la diseminación o el avance de la enfermedad la probabilidad de supervivencia va disminuyendo es un buen sistema de clasificación de la enfermedad y como os decía es un buen sistema de cara a establecer un pronóstico pero es un buen sistema también para conocer el tipo de tratamiento y el tipo de seguimiento que requiere ese enfermo concreto bien una vez una vez tenemos al paciente diagnosticado y estadificado por los sistemas digamos clínicos y complementarios que sean oportunos en cada tipo de tumor entonces ya vamos a la evaluación preparatoria o al manejo terapéutico de ese cáncer bueno hablamos de evaluación preparatoria fisiológica en primer lugar porque como os digo los tumores sólidos clásicamente el manejo es quirúrgico y hay otros tratamientos que pueden participar bien antes bien después pero el tratamiento curativo pues todavía estamos en el concepto de que el tratamiento es quirúrgico es de estirpación bien entonces bueno por la evaluación preparatoria fisiológica normalmente lo que quiere conocer es el estado digamos de salud en el que se encuentra el paciente hay muchos índices aquí tenéis un ejemplo el índice de Karnowski que hace relación a la capacidad vital y a la merma que existe en esa capacidad vital en un paciente por la enfermedad tumoral la mayoría de los pacientes en un estadio inicial pues están con un índice de Karnowski muy elevado porque no tienen prácticamente ninguna merma de su capacidad vital mientras que a medida que va avanzando la enfermedad va descendiendo este índice de Karnowski no es un es un índice que utilizan mucho los oncólogos médicos de cara a la evaluación pero es un índice que utilizamos poco los cirujanos de cara a la evaluación los cirujanos utilizamos más el sistema de clasificación de la sociedad americana es muy antiguo también que es el sistema ASA como veis ahí que es la sociedad americana de anestesiología que bueno pues establece los límites entre un ASA 1 y un ASA 5 un ASA 1 sería un paciente totalmente sano mientras que el ASA 5 es el paciente moribundo con una supervivencia con una probabilidad de supervivencia muy baja bien esto es un sistema digamos para conocer de cara a una intervención cirúrgica a la situación a la que te enfrentas desde un punto de vista general pues claro desde un punto de vista general el paciente puede ser inoperable muchas veces un paciente moribundo con una supervivencia con una probabilidad de supervivencia muy baja un paciente prácticamente inoperable hay que corregir situaciones digamos adversas dentro de la intervención que puedan dar lugar a complicaciones posteriores una de las grandes complicaciones la complicación fundamental de la cirugía de resección son las infecciones posteriatorias y las infecciones posteriores están muy influidas o muy mediatizadas por el estado nutricional del paciente que condición metabólica y de salud nutricional tiene ese paciente muchas veces hay que tratar de corregir deficiencias nutricionales hay que tratar de corregir alteraciones sistémicas del paciente por ejemplo anormalidades hematológicas hematológicas muchos tumores provocan síndromes de anemia crónica estos síndromes de anemia crónica entorpecen la cicatización y ensombrecen el pronóstico de una cirugía de forma inmediata otras veces son trastornos sistémicos funcionales a nivel respiratorio a nivel de hígado etcétera etcétera y bueno pues hay muchos pacientes muchos pacientes con tumores son pacientes de edad avanzada con otras patologías como os he dicho entonces muchos de ellos llevan medicaciones que van a dar lugar a problemas dentro de una intervención luego esto hay que valorarlo en conjunto digamos dentro de la evaluación pre quirúrgica hay que corregir una serie de anomalías o trastornos que pueden incidir desfavorablemente en la evolución de ese paciente hay que lograr un consentimiento informado es decir hay que explicar al paciente que es lo que le pasa esto es un requisito legal los pacientes tienen que consentir en el tratamiento que se les está proponiendo y luego tenemos también la posibilidad de hacer un tratamiento preoperatorio del propio tumor cuando estamos frente a tumores avanzados esto es lo que se conoce como concepto o tratamiento neoadjuvante es decir cuando tú tienes previsión hoy en día de que puedes dar un tratamiento complementario mediante quimioterapia y radioterapia y no esperas al momento posterior sino que lo efectúas como veis ahí antes del manejo quirúrgico o de extirpación de ese tumor ese tratamiento neoadjuvante normalmente se utiliza en tumores localmente avanzados y es un tratamiento que lo que pretende es reducir el estadio del tumor muchas veces el tumor pasa de un estadio T4 a un estadio T3 o de un T3 a un T2 de un N1 a un N0 se pretende conseguir una reducción del estadio del tumor y muchas veces también una reducción del tamaño del tumor porque ese tratamiento neoadjuvante lo que consigue es reducir el volumen tumoral y que quirúrgicamente el tumor sea más abordable bien los objetivos del tratamiento quirúrgico como veis ahí se pueden dividir en varios tipos por un lado dos palabras de prevención diagnóstico y estadificación el más importante es la curación el punto digamos sería el objetivo fundamental pero luego hay otras posibilidades que son la citorreducción la reducción de masa tumoral y la paliación de síntomas y por último digamos está el tratamiento de rehabilitación es decir conseguir que funcionalmente el paciente tenga una calidad de vida adecuada a la estirpación correspondiente de la tumoración que le hayamos hecho el tratamiento preventivo normalmente se hace en diferentes condiciones en las cuales sabemos que individuos que genéticamente están predestinados al desarrollo de una neoplasia maligna de alguna forma vas a adelantarte a esa aparición y vas a estirpar un órgano que está abocado por condiciones genéticas normalmente familiares al desarrollo de tumores y esto se da por ejemplo pues en poliposis adenomatosa familiar familiares que afectan al intestino grueso o afectan al intestino y al aparato digestivo en general situaciones de neoplasias endocrinas múltiples que afectan como veis ahí a diferentes órganos de secreción hormonal interna como pueden ser el tiroides las glándulas suprarrenales etc. o bien tumores que condiciones genéticas que afectan a la mama en la mujer especialmente y que a lo largo de su vida pues le van a condicionar el riesgo muy elevado prácticamente inexorable de la aparición de tumores de mama como pueden ser los genes BRCA1 y BRCA2 que hay muchas mujeres que se deciden hacerse una mastectomía profiláctica para evitar la aparición de ese tumores es decir todas las todas las condiciones genéticas bien conocidas hoy que sabes que en su evolución natural te van a producir al final una neoplasia maligna tienen la posibilidad de hacer un tratamiento preventivo y ese tratamiento preventivo es la extirpación del órgano previo al desarrollo de la neoplasia maligna bien como diagnóstico y estadificación fundamentalmente el diagnóstico quirúrgico lo que se trata es de tener suficiente tejido para alcanzar el diagnóstico tener una muestra adecuada y que bueno pues la biopsia se va a pasar tratamiento tenemos diferentes posibilidades estas son básicamente las cuatro posibilidades de diagnóstico anatomopatológico como tal de enfermedad neoplásica en primer lugar la punción directa y obtención de células del tejido en segundo lugar es una biopsia similar pero con aguda más gruesa del tejido luego está la biopsia por incisión es decir obtener una muestra del tejido y finalmente la biopsia por excisión en tumores en los cuales estirpas el tumor y con ello estableces el diagnóstico como veis ahí de menos a más lo que implica es obtener más cantidad de células para llegar a ese diagnóstico eso es diagnóstico digamos de enfermedad es un diagnóstico anatomopatológico y a partir de ahí ya viene la estadística el tratamiento realmente de lo que pretendemos con la cirugía oncológica es la curación del paciente y la curación del paciente consigue habitualmente con la extirpación del tumor primario y la resección en bloque obteniendo unos márgenes libres es decir y en dos palabras de la sabiduría popular como decía al principio cortar por los años cuando tú tienes un tumor no se trata de extirpar puramente la forma tumoral sino de extirpar los tumores con márgenes libres márgenes sanos adecuados para que esa extirpación sea radical que es el concepto fundamental de la cirugía oncológica la radicalidad y eso implica la extirpación completa del tumor pero con una nota muy importante de atención que es la necesidad de extirpación del propio tumor y de la extensión linfática acordaros que os decía yo que una gran mayoría de tumores tienen capacidad de metastatizar linfática por vía linfática entonces el territorio de drenaje linfático donde asienta el tumor debe ser estirpado en la cirugía radical también y esto es lo que hace muchas veces que la cirugía de extirpación sea como muy exagerada en relación al tumor es decir nosotros podemos tener un tumor local de 2 o 3 centímetros y sin embargo estamos estirpando tejido en una cantidad pues de 25 centímetros porque realmente lo que tienes que estirpar es toda el área donde asienta el tumor y la extensión linfática de ese área y eso implica extensiones muchas veces más alejadas del tumor de lo que aparentemente te parecería que es lo loco bien después de la cirugía de curación de la cirugía de resección viene pues la reconstrucción ahí vais a ver varios ejemplos pues un paciente por ejemplo con un tumor con un epitelioma del labio en el cual como veis lo que se hace es una estirpación por vía adecuada con adecuados márgenes pero luego hay que hacer la reconstrucción típica es una reconstrucción plástica ahora veremos algún ejemplo más en esto entre comillas sería una reconstrucción simple no es tan simple como podéis ver pero vais a ver algún ejemplo de intervenciones mucho más complejas desde el punto de vista de lo que es la estirpación y la reconstrucción esta es una de las intervenciones digamos ya más compleja cuando tenemos por ejemplo tumores de la cárida oral tumores de la lengua etcétera en la cual como veis ahí pues hay que hacer estirpaciones realmente muy complejas del área facial antiguamente se conocían como operaciones comando porque implican mucha resección de tejido tumoral y tejido sano acordaos no solamente se trata de quitar el tumor sino de estirpar la extensión linfática por lo tanto muchas veces esos tumores digamos como en este paciente tenemos una resección prácticamente de toda la zona de mandíbula inferior está marcada también la hemilengua para hacer una extirpación completa de la hemilengua y luego requieren pues una reconstrucción bastante compleja para solucionar el defecto es muy importante como os decía también acordaros siempre que en la extirpación radical del tumor cuando tenemos la curación se haga el abordaje de todo el territorio linfático de drenaje de ese tumor disecciones cervicales como veis ahí lo que se está haciendo es toda una extirpación del área de drenaje linfático ganglionar a nivel cervical que es el territorio de drenaje de esos tumores de la cavidad oral de la zona de la cara bien el tratamiento quirúrgico de las metástasis hoy en día también se plantea a veces cuando hay metástasis a distancia esto ya depende como decir al tipo de tumor pero bueno pues es posible hacer tratamiento quirúrgico de las metástasis estos 20 años prácticamente no se contemplaba era todo tratamiento digamos médico o paliativo pero bueno hoy en día pues se puede hacer siempre que haya ausencia de enfermedad locoregional o bien hacerlo sincrónicamente con el tumor primario y luego tenemos un cuarto concepto que es la citorreducción la citorreducción es un concepto de disminuir masa tumoral estos ya son tumores localmente muy avanzados donde no puedes extirpar el tumor por zona sana y lo que pretendes es conseguir una reducción de masa tumoral para que el paciente pueda después ser sometido a otro tipo de tratamiento bien tiene está muy discutido este tratamiento como veis ahí pues no no hay clara evidencia de que aumente la supervivencia pero parece que el tratamiento médico pues consigue más efecto disminuye un poco la resistencia a las drogas y tiene en su sitio cierto tipo de tumores muy particulares en otros no tiene ninguno es importante también cuando el paciente no tiene posibilidades curativas la posibilidad de paliación evitar situaciones lo más penosas posibles el tratamiento paliativo lo que pretende es mejorar la calidad de vida de un paciente que no es curable y como veis ahí pues hay diferentes situaciones como puede ser la obstrucción intestinal la intericia obstructiva la obstrucción urinaria etcétera el tratamiento paliativo ya no estamos actuando sobre la posibilidad de curación sino mejorar sintomáticamente al paciente y luego por último el tratamiento de rehabilitación que realmente es la cirugía de reconstrucción la cirugía de reconstrucción dependiendo del territorio que estemos manejando es muy variada como veis ahí por ejemplo arriba tenemos por la reconstrucción de la cavidad oral con colgajos de cresta ilíaca con injertos libres etcétera colgajo de recto en reconstrucción de las mamarias porque la cirugía esta de reconstrucción y rehabilitación es importante ahí tenéis un ejemplo pues de como digamos toda una estirpación del labio y del mentón pues acaba con una reconstrucción con un colgajo del antebrazo que es importante de cara a la evolución del paciente la posición de colgajos bilaterales para un tumor del suelo de la boca con lo cual hay que marcar digamos las zonas faciales para luego hacer los correspondientes colgajos como os digo pues es una situación importante de cara a la evolución bien y con esto ya tenéis pues el concepto básico de lo que es la cirugía oncológica si queréis hacer algún comentario tenéis alguna duda al respecto no Gracias.